Hace siete meses que el fútbol no ha vuelto a trabajar. Ya es un tiempo totalmente más que prudencial e insostenible económicamente. Y ya es la cuarta vez que venimos al municipio. Siempre nos han atendido muy bien, con la predisposición de escucharnos y darnos alguna respuesta. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, esto se va poniendo peor. Y necesitamos hablar directamente con el intendente, quien nos atendió, junto con la cúpula municipal, nos escuchó. Está de acuerdo con esta situación totalmente insostenible. Pero bien lo dice él, que él no tiene la potestad o la competencia para decidir en estos casos porque hay una entidad pública superior, que es el COE regional, que es quien decide. Y bueno, si él nos da una autorización que el COE no autoriza, puede quedar muy comprometido desde el punto de vista penal. Es entendible, pero también es entendible nuestra postura. Y le hemos dicho que en los pueblos de los alrededores han arrancado el fútbol, lo han cortado, han vuelto a arrancar. Y que tenemos la fecha del 30 de octubre que volvería el fútbol profesional con el aval de la entidad madre, que es la AFA. Entonces a partir de ahí le dijimos, nosotros también tenemos que volver si vuelve el fútbol. No hay ninguna razón lógica que sostenga que un 11 contra 11 sí pueda y los otros fútbol amateur más chicos de las localidades no. Y bueno, en eso nos dio la razón. En eso nos dio la razón y nos dijo que es irrazonable que si vuelve el fútbol a nivel profesional, a nivel AFA, no podamos volver nosotros. Así que bueno, que nos iba a ayudar a partir del 30 que vuelve el fútbol profesional con los protocolos y con las medidas. Y nosotros, bueno, somos más de 10 entidades a nivel Belville que queremos abrir, que venimos a pérdida durante 7 meses y que si abre el fútbol a nivel AFA, estamos decididos a abrir el día siguiente o los dos días siguientes. Abrir todos juntos. Gastón, ¿cómo han hecho todos estos establecimientos para soportar sin trabajar tanto tiempo, muchos de ellos alquilando lugares, empleados, mantener lo que significa mantener un complejo deportivo de estas características? Los que tienen alguna espalda quemando ahorro, los que no la tienen pidiendo préstamo. Y el otro, la opción C, hay muchos que ya han pedido la opción de venta y buscando a alguien que se los compre. Con todas las deudas que acarrean, ¿no? Un desastre. Quiero recalcar el enorme esfuerzo que están haciendo los locadores nuestros que de una forma u otra nos están dando una mano, sinceramente, más allá de que no quiere decir que no tengamos elaboraciones de gasto porque para el mantenimiento, como son predios muy grandes, los impuestos, los mantenimientos, tenemos que saber que todas las canchas estamos pagando los impuestos como monotributo. Entonces, son gastos realmente grandes y, bueno, es un poco esto que ya ni siquiera es agonía. Ya, sinceramente, se nos hace muy difícil mantener algo que nos costó muchísimo y con mucho esfuerzo. Desde el punto de vista, en cuanto a responsabilidad, tenemos que ser... que es lo que correspondía, ¿verdad, no? Pero lo hemos hecho con total responsabilidad en esto de mantener cerrados nuestros predios porque realmente por ahí las tentaciones en esto de que ya pasando el quinto, sexto mes nos piden casi como una agonía que quieren jugar, pero no por un capricho porque también como ser humano no lo necesitan porque es una mental, es una descarga anímica para ellos y que, bueno, que también estamos recibiendo un poco la presión, va, que la redundancia de ellos en cuanto a las aperturas. Pero, bueno, acá estamos esperando con la expectativa y esperemos que después del 30, cuando abra AFA, como dijo Gastón en la forma que se explayó correctamente, que tengamos la posibilidad de la igualdad para nosotros también abrir. A nosotros ya lo hemos hablado en diferentes reuniones que hemos tenido y se lo hemos manifestado también al Intendente, se lo hemos manifestado al COE que nosotros estamos para aceptar el protocolo que haga falta. A ver, de hecho está, hace siete meses que no abrimos y estamos en total concordancia con esto de la pandemia. Entonces, tendríamos que ver, nosotros estamos dispuestos y tendríamos que ver cuál sería el protocolo a cumplir, pero nosotros estamos dispuestos.